Muy buenas, hoy vamos a tratar lo que es la tutoría 4, capítulos 7 y 8 respectivamente del libro. Acá es importante tomar en cuenta que lo que es la orientación nos indica que únicamente se trataría en la tutoría 4, capítulo 7. Sin embargo, más adelante, en lo que referiré a lo que es el examen, nos indica que hay que tomar en cuenta en el capítulo 8 también. Entonces, por eso lo vamos a incluir dentro de esta tutoría. El capítulo 7 nos habla sobre lo que son los componentes de clasificación de los proyectos de inversión en turismo sostenible. Acá es importante tener, bueno, lo que es la parte de desarrollo de los componentes de turismo sostenible. Nos trata sobre lo que es el progreso racional y paralelo entre los componentes ambiental, social y económico. Esta es una de las principales bases de lo que es la parte de sostenibilidad. Como lo hemos tratado y, bueno, no lo hemos visto a lo largo de lo que es el libro, se le da mucho énfasis en estos tres componentes. Dentro de los elementos principales tenemos siete. Tenemos lo que es la calidad, mejora cuantitativa y cualitativa. Lo que es sostenibilidad, crecimiento y acumulación de recursos. Lo que es la innovación, siempre innovar, no estancarnos a como estamos ahora, sino pensar a futuro. La lucha contra la pobreza, lo que es buscar una equidad y distribución. Y lo que es la transformación social. En la parte de lo que es componente ambiental, se nos hace mucho énfasis, y lo vimos en la tutoría anterior, reducir lo que es el consumo de recursos energéticos. Esto es muy importante, ya que es uno de los rubros de mayor costo en una empresa. Lo que es la parte eléctrica, por así decirlo, ¿verdad? Dependiendo de la zona en la que estemos, nuestra electricidad es muy cara. Y un hotel de gran envergadura, pues consume mucho, tanto en todos sus procesos. Entonces, debemos reducir el máximo lo que es este consumo de recursos energéticos, ¿verdad? Reducir lo que es consumo de agua. Ahora se establece en muchas empresas, principalmente en lo que son la parte de áreas costeras, áreas secas, como por ejemplo Guanacaste. Las empresas lo que usan es reciclar el agua para utilizar en lo que es el riego de sus jardines. Es una manera de reducir lo que es el consumo de agua directamente. Al igual que se le hacen los tratamientos a las piscinas, se le hacen los tratamientos especiales. Los productos son más caros, sin embargo, estamos ahorrándonos lo que es la parte del recurso hídrico, que en estos momentos es uno de los más importantes. Y nos estamos viendo muy afectados por lo que es la parte de sequías a nivel nacional. Debemos disminuir lo que es la generación de residuos y facilitar su reutilización. Esto por medio de programas de reciclaje. Y no solamente aplicarlos, sino que capacitar al personal e invitar al turista, a nuestro visitante, a nuestros clientes, a que participen en ello, que ayuden en reciclar lo que es principalmente materiales. Con esto minimizamos el efecto ambiental de las emisiones atmosféricas. Eso es algo que debemos tener siempre presente. Reducir de toda manera la contaminación que generemos hacia el ambiente. Se mejora la competitividad de la empresa. Por medio de racionalizar lo que son las materias primas, se mejora el control de procesos, tanto internos como externos. Se mejora la imagen de la empresa, tanto a nivel interno como externo, a nivel de país, a nivel internacional. Es diferente tener una empresa hoy en día que esté abocada a lo que son la parte de servicios sostenibles, a una empresa que está totalmente aparte de este componente. También debemos informar y capacitar a los empleados y clientes, como les decía, los programas que usemos, que llevemos a cabo sobre reducción de costos, más que todo recursos energéticos, lo que es la parte de ahorro, manejo de desechos, y capacitar a nuestro empleado y a la vez invitar al cliente a que ellos participen de manera activa en estos procesos. En la parte cultural, debemos evitar el impacto sobre las culturas locales. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, una empresa turística siempre va a estar muy relacionada con lo que es la parte de la comunidad anfitriona. Debemos evitar la culturación de esta comunidad, tratar lo máximo posible de, bueno, como dice acá, reconocer las tradiciones y el estilo de vida de esta comunidad, no imponer tradiciones o costumbres que no son propias de la zona. Debemos promover la participación local, ya sea por medio de ferias, que puedo ponerles, por ejemplo, el Barceló Tambor, para lo que son las festividades de septiembre, lo que es el mes de la patria. Ellos implementan algún tipo de, una especie de feria interna, donde invitan al turista, al visitante, a degustar los platos, los platillos propios de Costa Rica, por así decirlo, ¿verdad? Y lo que es de la zona. Entonces, ellos hacen una feria, antes lo hacían alrededor de la piscina y en la parte del anfiteatro, donde imponían, incluso hacían juegos tradicionales y el turista se sentía muy identificado y les gustaba mucho esa parte. También tomaban en cuenta lo que eran las comunidades anfitrionas, les decían que les dan la oportunidad de participar con sus productos dentro del hotel. Ellos, de manera, no lo hacían de manera gratuita, sino que el hotel les pagaba por ese servicio y ellos se lo ofrecían a los turistas de una forma gratis, se podría decir, ¿verdad? Que todo eso estaba cobrado. Tenemos que conocer, bueno, la cultura de la comunidad anfitriona. Y normalmente en las zonas de Guanacaste son muy dados a lo que son corridas de toro y en eventos taurinos. Entonces, conociendo nosotros ese tipo de cultura, ese tipo de tradiciones, tratar de fomentar de una manera sostenible estas actividades. Entonces, así potenciaríamos lo que es la identidad cultural de la comunidad y lo que es gastronomía local. Tener en cuenta siempre que, bueno, todas las comunidades, todas nuestras provincias tienen algo en la parte gastronómica que los diferencia. Entonces, tratar de promover eso y que el turista se sienta inmerso en ese tipo de gastronomía. Y integrar, con eso integraríamos lo que es el turista en la vida local de la comunidad. No dejarlo de lado, únicamente que sea un visitante más, que pase y no disfrute de lo que son las actividades. Un ejemplo claro de esto, ahora que está muy de moda, lo que son las fiestas patronales de Santa Cruz, el Santo Cristo de Esquipulas en enero. Ahí podemos ver que dejó de lado, por así decirlo, palmares y es una de las fiestas de mayor concurrencia, bueno, este año principalmente. Ahí lo que hace es que los que han tenido la oportunidad de visitar, el pueblo integra mucho lo que es al visitante. Lo integra mucho en lo que es la vida local. Participan, lo invitan a uno a participar tanto en la feria como en las actividades que ellos realizan en lo que es el parque central, ahí por la iglesia, en lo que es la plaza Los Mangos. En fin, esa es la idea, integrar al turista, al visitante, dentro de lo que es la vida local de la comunidad para que se lleven una mejor experiencia en la hora de la visita. Lo que es la parte del componente económico, bueno, acá es muy importante reducir lo que son los costos. Como les hablé en la tutoría anterior, buscar un punto de equilibrio entre lo que son el precio y costos, los costos reales, ¿verdad? Entre menor sea nuestro costo, pues estamos haciendo la mejor manera en el trabajo. Generar empleo, esto directamente en la comunidad anfitriona. Si no tenemos el personal en la parte de la comunidad anfitriona, pues buscar el personal idóneo fuera de ella. Gran cantidad de actividades. Tenemos una mejor distribución de ingresos. ¿Por qué? Porque solamente aquí no solo el hotel se va a quedar o la empresa turística se va a quedar con lo que son los ingresos generados, sino que la comunidad va a participar activamente en generación de ingresos y eso le va a ayudar a mejorar su calidad de vida. Se da valor y revaloriza económica y socialmente el espacio natural. Se fomentan proyectos de conservación y restauración, principalmente si el pueblo cuenta con alguna parte histórica, en casas, en casonas especiales o cualquier otro tipo de atractivo histórico, cultural. Entonces, al tener un componente económico bien desarrollado, pues tenemos la opción de restaurar ese componente y hacer la conservación de dichos espacios. Lo que nos va a generar una oferta más diversificada hacia el turista, no solamente si somos una comunidad de playa, una comunidad costera, pues le vamos a ofrecer al turista lo que es la playa, sino que vamos a tener opciones culturales, opciones diversas para que el turista se sienta más comprometido a gastar dentro de la comunidad y que esos ingresos nos generen o nos mejoren lo que es la calidad de vida de la comunidad anfitriona. En la parte de clasificación y caracterización de los proyectos de inversión, hay que tener en cuenta lo que es la estructura básica de proyectos de inversión. Acá se debe tener o realizar un estudio de factibilidad. Este nos va a establecer la posibilidad para efectuar una inversión. Nos determina, después de varios estudios, si el proyecto es viable o no lo es. Dentro de esos estudios se hacen estudios financieros, se hacen estudios de operación, estudios ambientales que nos van a dar pie si nuestro proyecto va a ser factible realizar o no en dicha zona. Si no es factible, entonces sería gastar dinero innecesariamente. Lo que es el estudio de rentabilidad es para ver qué tan rentable va a ser ese negocio, cuánto tiempo vamos a recuperar nuestra inversión si llegáramos a hacer una inversión de una suma mayor de millones, ¿verdad? Y la idea de un empresario o cualquier persona que haga una inversión es tratar de recuperar ese dinero en el menor tiempo posible. Acá, si este estudio de rentabilidad no nos dice que no es rentable realmente, igual no deberíamos ni siquiera intentar por desarrollar el proyecto. Tenemos una guía metodológica del Centro Interamericano de Capacitación Turística. Esta se aplica a todo tipo de proyectos turísticos, principalmente los que deben de justificarse de forma clara ante las entidades financieras. Se manejan varios estudios, como el estudio de mercado. Este nos va a dar un análisis de la demanda y un análisis de la oferta, qué es lo que estamos ofreciendo y qué es lo que el turista busca realmente. Debemos hacer un análisis detallado de eso, porque si tenemos un turismo que busca playa principalmente o descanso, no le vamos a ofrecer algún tipo de turismo de convenciones, porque estaríamos totalmente fuera de lugar, ¿verdad? realizar estudios técnicos, estudios financieros, como se los decía, para buscar el punto de equilibrio, ver qué tan rentable, qué tan factible es este proyecto, realizar estudios complementarios, ya sean los estudios ambientales, sociales y demás que nos exijan los municipios de la zona donde vamos a desarrollar el proyecto, y hacer una evaluación financiera y socioeconómica. Esto es para ver en qué manera nos beneficiamos y en qué manera vamos a beneficiar a la sociedad y a la comunidad anfitriona. Bueno, dentro de la clasificación, están las clasificaciones normales. Tenemos lo que son agencias de viajes, turoperadoras, empresas de hospedaje, empresas de esparcimiento, servicios en parques nacionales, lo que son reservas privadas, museos. Tenemos otros que entran lo que son transporte turístico, terrestre, acuático, alimentación y lo que está de moda en estos últimos años, lo que es el turismo rural comunitario. En lo que es la parte de agencias de turoperadoras sostenibles, acá es importante que ellos aprovechen lo que es correctamente los atractivos turísticos, que respeten las capacidades de carga. Un ejemplo de donde no se respetan las capacidades de carga viene siendo lo que es Manuel Antonio. Manuel Antonio es, bueno, todos conocen que es un parque nacional. La capacidad de carga nos va a determinar cuántas personas pueden ingresar al día al parque nacional. ¿Esto para qué? Para evitar que la zona se vea dañada o lo que es la vida silvestre se vean dañados y se vayan a alejar de lo que es el parque. Entonces, la capacidad de carga lo que nos va a ayudar es delimitar la cantidad de personas que pueden ingresar en cierto momento a lo que es un parque nacional. Por muchos años eso se ha respetado en lo que es la parte de Manuel Antonio y muchos parques nacionales. Sin embargo, lo que es el SINAC ha estado muy anuente en que estas capacidades de carga se respeten y donde no ha existido una capacidad de carga delimitada, entonces están tratando de manejar ya unas capacidades de carga directamente para evitar ese impacto. Se debe respetar lo que son los valores culturales, respetar la cultura de la comunidad anfitriona principalmente. Deben proteger lo que es el patrimonio turístico nacional, eso es algo lógico, ¿verdad? Debemos proteger siempre lo que es el destino, el atractivo turístico nacional, principalmente se encuentran en parques nacionales varias inversiones protegidas. Entonces, emplear racionalmente los equipos, recursos humanos y demás elementos, principalmente lo que es el uso de tecnologías y lo que nos vaya a generar algún tipo de contaminación directamente sobre el área que estamos desarrollando. Continuando con lo que es la parte de agencia, tenemos lo que son áreas de compromiso donde la agencia va a comprometer a seguir y respetar ciertos parámetros, gestionar y desarrollar el producto que sea amigable con el ambiente. La gestión de proveedores, normalmente siempre se solicita que sean proveedores de la zona para tener una buena relación con la comunidad y utilizar lo que son los productos locales. Una relación buena con los clientes, si no tenemos una buena relación con nuestros clientes turistas, pues nuestra manera de ser o nuestro objetivo principal no se va a cumplir. Va a ayudar a desarrollar los destinos de la zona por medio de protección o inversión e incluso capacitación de las comunidades. Se manejan lo que son operaciones internas, promoción de productos y la parte de mercadeo, que estos sean enfocados hacia lo que es nuestro objetivo principal y siempre enfocados a lo que es el tipo de turismo que deseamos atraer, o sea, nuestro segmento turístico adecuado, ¿verdad? Lo que es la parte de empresas de hospedaje sostenible. Bueno, acá es importante que no aísla a los turistas extranjeros, las comunidades, sino más bien los integra dentro de las comunidades. No solamente, ya porque tengo un hotel, tengo que llegar, atraer al turista y encerrarlo dentro de las instalaciones del hotel. Principalmente si somos un hotel pequeño, la idea es que ese turista utilice nuestro servicio, nuestro hotel y que a la vez utilice los servicios adicionales que la comunidad anfitriona le puede ofrecer. Promueve la interrelación de los huéspedes con las actividades del pueblo, ferias, bingos, fiestas patronales, entre otras. Algo muy curioso que viví en la zona de Guanacaste, en la parte de Playa Hermosa, ahí por lo que es Playa del Coco. En lo que es Semana Santa, ellos hacen lo que es la procesión en medio de la playa. O sea, al mediodía, una temperatura de 37 grados y ellos hacían su recorrido con el Nazareno por en medio de la arena a la orilla del mar. Y esto era muy atractivo para los turistas porque es algo que, bueno, ni yo había tenido la oportunidad de presenciar. Entonces esto atrae más al turista y lo hace que se sienta más inmerso dentro de lo que es la comunidad. Otra parte importante que fomenta la contratación de personas de la localidad. Esto es la generación de empleos a nivel local. Muy importante, lo hemos tratado muchas veces en lo que es el curso. Relación con los proveedores locales. Mantener una buena relación con los proveedores tanto de servicios como de insumos que se manejen dentro de la comunidad. Para fomentar el arte a artistas locales, empresas como Barceló Tambor lo que hacen es que para lo que son los paquetes de luna de miel, ellos le piden a algún artista de la zona que les realicen algún tipo de cuadro o artesanía especial y se les entrega como una regadía por el asunto de luna de miel. Entonces hay que tener en cuenta esto. Incluso se hacen lo que son ferias o ventas de artesanías dentro de los mismos hoteles para fomentar lo que es el apoyo al artista local. Se compromete a dar un mejor uso de los recursos y debido al proceso de los desechos. Esto por medio de los programas de reciclaje y la utilización de desechos. Establece los servicios de acuerdo con los intereses y necesidades de los clientes. Eso es algo muy importante. Debemos satisfacer las necesidades de nuestros clientes directamente. Cada servicio debe estar en el lugar adecuado para servir a los clientes adecuados. Los negocios inclusivos utilizan mecanismos de mercado para mejorar la calidad de vida de las personas de bajos ingresos. Debemos derribar mitos sobre personas de bajos recursos. Entre esos, como que las personas de bajos recursos no son conocedores de lo que es un buen servicio al cliente, por así decirlo, o porque tal vez son de bajos recursos, no tienen derecho a disfrutar de los servicios que vamos a ofrecer en nuestro hotel. Al contrario, debemos ser inclusivos para todo tipo de clientes. Con la organización y voluntad, cualquier empresa se puede convertir en un negocio inclusivo y tomar en cuenta las comunidades, ya sean pobres o de altos recursos. En la parte del transporte turístico sostenible, aquí hay que compensar lo que son las emisiones de gas. Lo vemos con lo que son las agencias de RENTACAR, que ellas deben mejorar lo que es la parte de emisiones de gases. Se les exige o se les pide que por lo menos reforesten alguna zona en especial con especies nativas y exóticas de la zona. Se deben minimizar las emisiones de gas y contaminación por medio de mantenimiento preventivo. Darle mantenimiento a lo que son las unidades de transporte. No cuando ya el vehículo no funciona, al contrario, sino estarles dando un mantenimiento preventivo semanal o periódicamente para evitar que los gases contaminantes sean de mayor cantidad a lo normal. Utilizar lo que son las ecorrutas, que son las vías más cortas y menos congestionadas, o tener un orden en las rutas. El libro nos habla de un ejemplo que tal vez un turista quiere hacer un recorrido entre varias playas, varias comunidades, varios destinos. Entonces, pues tomar desde el más cercano a donde se encuentra el turista actualmente y a ir paulatinamente hasta el último. No iniciar con el último, pasar a uno más cercano, después devolvernos a otro más lejano, sino mantener una ruta que sea más factible, tanto para el turista menos cansado también y vamos a contaminar menos lo que son las zonas y los destinos. En la parte de servicios de alimentación sostenible, acá nos habla sobre operar con el mínimo de energía de combustibles. Nos hace énfasis a lo que es el uso de vajillas. Sabemos que los que hemos tenido la oportunidad de trabajar en restaurantes, la parte de lavandería de vajillas y ollas y trastes y demás consumen mucha agua y muchos productos, lo cual se vuelve nada sostenible. Entonces, nos pone el ejemplo de por qué no ofrecerles a los turistas un almuerzo envuelto en hoja o utilizar platos biodegradables generados por comunidades, por la misma comunidad. También implementar lo que son prácticas ambientales, incluso para lo que es el ahorro de electricidad y energía, se nos menciona o se nos hace énfasis en que podemos utilizar lo que es cocina de leña, que aparte que es un atractivo para el turista, le va a dar un mejor sabor a la comida, ¿verdad? Realmente. En lo que se refiere al turismo rural comunitario, ok, son los proyectos más comunes que nos encontramos, son lo que son las posadas de turismo, poseen un mínimo de tres habitaciones, lo que son las agencias de viajes, son de destino local, hay actividades temáticas especializadas en turismo rural comunitario, que se dedican más que todo lo que es al rescate del patrimonio e identidad de la comunidad, lo que son los servicios de alimentación, las comidas criollas, las comidas típicas de la zona, bebidas principalmente. Si nosotros tenemos un proyecto turismo rural comunitario y vamos a traer algún tipo de turismo, no le vamos a ofrecer lo que ellos normalmente se van a encontrar en su lugar de residencia, sino la idea es ofrecerles comida típica, un picadillo de chayote, un picadillo de racache o de papaya, que sea algo que ellos no están acostumbrados a tener en su lugar de residencia y es una manera de incentivarlos y atraerlos hacia nuestro destino. En lo que se refiere a las instalaciones y servicios, debemos brindar al turista las facilidades para que éste pueda disfrutar los atractivos y actividades cercanas a su hospedaje. Como decía anteriormente, pues que el turista se sienta invitado a participar en ferias, bingos y demás actividades que realice la comunidad, siempre y cuando se encuentren alrededor de lo que es su lugar de hospedaje, su hotel, el hotel que escogieron, o bien ofrecerles la manera de llevarlos a que disfruten de esas otras actividades que pueden encontrar dentro de la comunidad o destino seleccionado. Ahora bien, vamos con el capítulo 8. Se trata de las estrategias administrativas, financieras, comercialización para una gestión de calidad sostenible de las empresas turísticas. Acá nos hablan sobre los conceptos generales sobre servicio al cliente en turismo. Primero tenemos que tener en cuenta lo que es un servicio, que es un conjunto de actividades que buscan responder a las necesidades de un cliente. Tenemos las características que es intangible, es heterogéneo, es variable, o sea, tenemos una serie de servicios diferentes. Son inseparables en la relación entre cliente y quien presta los servicios directamente. No podemos tener un servicio sin un cliente, no podemos tener un cliente si no le prestamos un servicio. Son perecederos, no se pueden almacenar. Si no se brindó el servicio, este se pierde. Aunque estemos ofreciendo un tour a un parque nacional o un tour de aventura, si yo ese día no vendí ningún solo tour, pues ya vendí los tours de ese día. Entonces, por eso es que se llaman perecederos. Aunque aún estén ahí, no se pierdan del todo, pero sí se perdió lo que fue la gente, lo que fue la capacidad de desarrollar ese destino y disfrutar ese destino ese día. Ausencia de propiedad. En este caso, el turista se convierte en el dueño parcial o momentáneo del destino o del servicio. Tenemos lo que es la circunción, que se produce en un lugar y en un tiempo determinado. Si no, eso es más que todo en la parte de lo que son itinerarios. Entonces, establecemos un lugar y un tiempo determinado y a eso es a lo que nos referimos con la circunción. Muy importante tomar en cuenta lo que es el cliente. El cliente se define como la persona que está bajo la protección o tutela de otra. O bien, como es más fácil de decir, es quien nos compra nuestros servicios. Es una persona como usted o como yo. No tenemos que tratarlo mal o decir, mira, es que pereza, nos vamos a tratar con un cliente así asá. Es conocedor de sus derechos. Ellos saben lo que compraron y los derechos que tienen tanto como cliente y como persona en nuestra sociedad. Tenemos el cliente externo es quien paga por los servicios turísticos y exige que esos servicios sean acordes con sus expectativas o con lo acordado a la hora de adquirir el servicio. Eso es un compromiso que todo empresario, toda empresa, todo que trabaje en la parte del turismo debe tener muy en claro. Por ejemplo, si le ofrecemos a un turista cierto servicio, pues debemos comprometernos en darle ese servicio que él adquirió. Con lo que respecta a calidad, la calidad es el nivel de servicio prestado y si logra satisfacer las expectativas y necesidades del cliente. De esta manera es como un cliente determina si el servicio fue de calidad. Entre los factores son los elementos tangibles, el cumplimiento de promesas y lo que le ofrecimos al cliente turista lo cumplimos. Una actitud de servicio. Si acá la persona que brinda el servicio o atiende al cliente no tiene esa actitud de servicio, pues nuestra calidad se va a ver deteriorada porque podemos dar un producto de excelentes condiciones, pero si la actitud del servicio de quien lo prestó fue mala, de nada nos sirvió tener el mejor producto del mundo, ya que esa parte del servicio nos decayó y pues nuestra calidad se va a ver en mermada. Por eso nos referimos a lo que es la competencia del personal, que estén capacitados directamente en lo que es una actitud del servicio y en brindar un servicio 100% de calidad. Debe exigir una empatía, una facilidad de contacto, personas que les guste conversar con los clientes, dialogar. El diálogo entre cliente y prestador de servicios nos va a ayudar a mejorar tanto el servicio por ya sea las recomendaciones del mismo turista o por quejas que ellos mismos nos puedan generar. Para esto es importante, como decía, la comunicación. Acá también tenemos que tener en cuenta los unos gustos, necesidades y deseos de nuestros visitantes. Y únicamente nos damos cuenta de esto con un personal que está debidamente capacitado y se comunica asertivamente con los turistas y nuestros clientes. ¿Lo que es la calidad total en el turismo sostenible y responsable? Bueno, aquí se manejan varios pilares. Lo que es el aspecto sociocultural, mejorar la calidad de vida de las comunidades anfitrionas. Esto lo hemos visto muchísimas veces en lo que es en el curso, ¿verdad? Si la comunidad anfitriona está bien, nosotros estamos bien. La idea es mantener una mentalidad de ganar, ganar. Ganamos nosotros, gana nuestra comunidad anfitriona, respetando siempre lo que es la parte de sostenibilidad, ¿verdad? En la parte del aspecto económico, generar mayores y mejores empleos, mejora la infraestructura y los ingresos económicos de dicha comunidad y la nuestra. Buscar lo que es la parte ambiental, un balance entre las actividades turísticas y los recursos naturales. En la parte de estrategias administrativas, bueno, mantener una comunicación efectiva con el cliente. Esto, como lo dije anteriormente, para conocer lo que son las necesidades y deseos de nuestros clientes. Mantener una comunicación tanto entre colaboradores y los clientes, que al final de cuentas son que nos van a decir cómo estamos a nivel real, si estamos bien o estamos mal. Formular promesas para alcanzar sus objetivos, ganar dinero y distinguirse los competidores. Una relación entre precio y calidad, como se los decía. Si queremos ofrecer un servicio de gran calidad, pues tenemos que tener un precio competitivo. Si nos exageramos con cobrando y la calidad del servicio es mala, entonces nuestros clientes se van a sentir aludidos y no van a regresar, ¿verdad? Gestionar la expectativa de los clientes. No defraudar al turista. Esto es muy importante. Si le ofrecemos algo, dárselo. Tratar de resolver sus necesidades a tiempo. Tratar de mantenerlo lo más contento posible. Imponer disciplina y constante esfuerzo. Hacer que la estadía del huésped sea lo más placentera. Ayudarlo de toda manera a que ellos se sientan cómodos en nuestro hospedaje. En este dado caso, si es una empresa de hospedaje, que ellos se sientan cómodos, no molestarlos. La idea de ellos de venir a disfrutar de nuestros servicios es el descanso y la relajación. La evaluación de la calidad por el turista. Ellos toman en cuenta lo que es la imagen del destino, lo que son las expectativas y percepciones de la calidad, la presentación del servicio que recibieron y la prolongación de la satisfacción. Si ellos se sintieron cómodos realmente, si lo que les ofrecimos realmente los hizo sentirse a gusto dentro de lo que fue su experiencia. Dentro de los atributos básicos para la operación de servicios, tenemos que tener una eficiencia y precisión en los servicios, ser uniformes y constantes, ofrecer accesibilidad, no ser totalmente cerrados en que no se puede hacer cierta cosa, ser confiables, mantener una competencia sana, tanto a nivel interno como a nivel de otros proveedores de servicios. Esto es buscar un equilibrio entre los precios y los servicios que ofrecemos realmente con la competencia, ver qué hacemos mal, por así decirlo, y qué es lo que hace nuestra competencia bien para nosotros, tratar de mejorar a nivel interno, mantener un cuidado, dar seguridad, y buscar lo que es la satisfacción y placer de nuestros visitantes, nuestros clientes, al adquirir un servicio o lo que le estemos ofreciendo vendiendo. Ahora bien, se nos habla de lo que son los mandamientos de servicio de excelencia. Debemos tener en cuenta que el turista es la persona más importante para nosotros, no es solamente un cliente, sino es nuestra razón. Como se los digo yo, normalmente cuando tengo personal a cargo, ellos son los que nos dan de comer. Si ellos no nos visitan, pues el hotel o nuestra empresa no va a generar y de ahí no vamos a poder pagarle a nuestros empleados. El turista no depende de usted, usted depende de él, como les decía anteriormente, o sea, él es, por así decirlo, el factor más importante dentro de la empresa. Él no interrumpe su trabajo, él es el propósito de su trabajo, él le hace un favor al visitarlo, nosotros no le hacemos ningún favor al brindarle un servicio, sino ellos le están comprando un servicio al cual nosotros tenemos que dárselo, porque ya ellos pagaron y quieren llevarse la mejor satisfacción, la mejor experiencia con este. Es una parte de su empresa, no solamente es un cliente, sino que es un pilar fundamental de la empresa. Sin ellos, nuestra empresa no va a surgir, no vamos a vender, no vamos a tener ningún tipo de ganancia. Lo estamos viendo ahora con esta pandemia, los hoteles están en una ocupación de cero y está generando despidos masivos y lo que es el deterioro de la parte personal y la parte económica, tanto de las comunidades como de la empresa. Aquí es importante tenerlo, no es una estadística, es una persona, no es alguien para discutir, a muchos les gusta que apenas ven un turista discutir con ellos por A o B motivos, debemos tratar de discutir lo menos posible con ellos. Si ya es por algún tipo de queja, pues tratar de solucionarlo de la mejor manera. Su trabajo satisface las ansiedades y deseos de este turista. Merece ser tratado con respeto y yo siempre les digo, traten al turista, traten al cliente como le gustaría que lo trataran a usted. Usted trabaja para su clientela, eso es algo muy importante. Nosotros no trabajamos por una empresa, aunque somos contratados todos por ella, pero nosotros tenemos que darnos, o darnos vivir o trabajar por lo que son nuestros clientes, en este caso los turistas. Dentro de lo que son las reglas de atención al servicio del cliente, una muy importante, no hacer esperar al turista. El turista muchas veces, aunque anda de vacaciones, él quiere ser atendido de manera pronta y oportuna. Hacer que cada segundo cuente, principalmente cuando estamos conversando, no tener espacios ahí vacíos. Todo lo que nos diga un cliente o un turista puede ser de mucha importancia para mejorar lo que es nuestro servicio. Ser natural, no obligar las acciones. Si no se siente uno cómodo, eso entra en lo que es la parte de servicio al cliente o el don de servicio. Si no tenemos esa parte de don de servicio, pues realmente no hacemos mucho en lo que es la parte del turismo. Tenemos las estrategias financieras. ¿Debemos evitar rotación de personal? Este es un aspecto muy difícil de controlar, principalmente en lo que es el área de turismo. Sabemos que lo que es la parte del turismo, principalmente en algunas áreas, como lo es ama y llaves, recepción o alimentos y bebidas, sea mucho lo que es la rotación de personal. Esto nos va a generar costos elevados, porque tenemos que estar tomando en cuenta lo que son los pagos de prestaciones. Entonces, tratar de hacernos de un equipo de trabajo confiable y el cual sepamos o les demos la garantía de no hacer ese tipo de rotación de personal para evitar costos innecesarios. Entre menos puestos dependan de usted mejor. Esto significa que deleguemos. Si tenemos la opción de estar encargados de administrar una empresa o tener nuestra propia empresa, deleguemos, busquemos quienes se encargan de ciertos departamentos. Así es más fácil de controlar. Y como lo dice, entre menos puestos dependan de usted, pues mucho mejor, porque así nos podemos enfocar en un solo objetivo y no distraernos con cosas que tal vez no nos van a ayudar a cumplir esos objetivos, esas metas. La asociatividad es la unión de empresarios para conseguir objetivos comunes. Esto normalmente en comunidades lo que hacen es que si se presentan problemas con agua, electricidad o de caminos, entonces se unen los empresarios para ver la manera de solucionar estos problemas que se están presentando. Incluso si la comunidad no es tan atractiva para los turistas, entonces los mismos empresarios de la zona se unen para desarrollar estrategias para atraer los turistas a la zona y que se le mejoren las opciones de vida tanto a la comunidad como a las empresas involucradas. Aprovechamiento de universidades, incluso lo que son colegios, cuando hablamos de lo que son las pasantías, es una manera de obtener personal capacitado barato. Se podría decir de esa manera porque ellos llegan a cumplir con sus objetivos de estudio y nosotros podemos tener mano de obra calificada y no estamos gastando absolutamente nada por un periodo en determinado de tiempo. Esto nos va a ayudar tanto en el servicio al cliente y así también como en capacitación de personal. Dentro de lo que son las estrategias de comercialización se nos habla lo que es la mezcla de marketing. Estas son las herramientas utilizadas para cumplir los objetivos de la empresa. Se debe tener coherencia tanto entre esos elementos como el segmento de mercado que se quiere conquistar. Se nos habla mucho o se nos... es lo más común las cuatro P's del marketing de lo que es la mezcla de marketing sobre lo que incluye lo que es precio, plaza, producto y promoción. Acá dentro de lo que son los elementos se nos habla lo que es la parte de producto que es todo aquello que se le ofrece a un mercado para su adquisición, su uso o consumo y pretende lo que es satisfacer las necesidades del turista o de nuestro cliente. El precio es lo que establecemos por ese producto. La promoción es una mezcla de promoción y comunicación. Comunicar, informar y persuadir al cliente y otros interesados sobre la empresa, productos y la oferta para así alcanzar nuestros objetivos. lo que es la plaza o también se conoce como los canales de distribución es donde se define comercializar el producto o servicio que se ofrece. También se nos habla de otros elementos de marketing de lo que es el personal que, bueno, como lo hemos visto la parte de personal es muy importante dentro de lo que es la empresa para desarrollar nuestros productos y alcanzar nuestras metas. Este personal debe estar capacitado siempre con miras a cumplir los objetivos y metas de la empresa. Lo que son los procesos, procedimientos, mecanismos y rutinas para crear servicios y entregárselos a un cliente de la mejor manera. Lo que es la evidencia física, acá nos dice que los clientes se forman impresiones en parte a través de las evidencias físicas como edificios, accesorios, disposición, color y bienes asociados con el servicio. Esto, más que todo, se nos habla de entrega de folletos, lo que se conoce como material POP que son cortesías para las personas, ¿verdad? La parte de fidelización, crear que este cliente, ese turista sea fiel a nuestro producto, a nuestra marca y tenerlo constantemente visitándonos que él nos recomiende y hacer uso de lo que son las plataformas de internet, esto, más que todo, lo que son sitios web y lo que ahora es muy común, las famosas apps para mayor facilidad y para llegar a más clientes de una manera más cómoda y eficientemente. Dentro de las estrategias de comercialización tenemos crear nuestro propio sitio web, esto es muy importante ya que con el avance de las tecnologías todos los turistas y potenciales clientes utilizan lo que es este en internet, participar en bolsas de comercialización, pueden ser estas como Expo Tour o también lo que son ferias a nivel regional, tenemos lo que son los fan trips o los viajes de familiarización que esto consiste en ofrecer a alguna agencia o alguna empresa que va a prestar nuestros servicios viajes a nuestro hotel o a nuestra empresa para que ellos se familiaricen con los elementos y con todo lo que nosotros ofrecemos y así ellos tengan la experiencia de vivir lo que un turista va a vivir en nuestro hotel o nuestra empresa entonces para ellos va a ser más fácil recomendarnos lo que son los EPLs que son los viajes de cortesía que viene siendo prácticamente lo mismo esto se le brindan lo que son los principales proveedores de servicios manejar la parte de lo que son los incentivos establecer planes de incentivos hacia lo que son nuestros empleados esto lo que hace uno es establecer metas que sean medibles reales y que sean fáciles de alcanzar entonces establecen ciertos incentivos para los los empleados y eso se van a sentir motivados para alcanzar esas metas las tarifas corporativas estas se manejan principalmente con lo que son proveedores cuando tenemos proveedores que son tal vez de zonas alejadas entonces se maneja una tarifa corporativa para que ellos hagan uso de las instalaciones esto nos va a generar que ellos nos estén promocionen de manera gratuita también nuestras instalaciones nuestros servicios también se maneja con lo que son este rentacars agencias de viajes que quizás andan haciendo tours por la zona entonces se les da una tarifa corporativa y esto les ayuda tanto a ellos a tener un servicio de calidad a un menor precio y nosotros de una manera indirecta vamos a tener lo que es una promoción lo que son los convenios con instituciones educativas más que todo como les decía anteriormente para buscar lo que son pasantías o muchas veces en temporada baja lo que hacemos es un convenio con un hotel con una escuela o colegio entonces lo que son los viajes de graduación pues se los ofrecemos a un precio cómodo y esto nos va a generar visitación y lo que manejar un registro de proveedores tanto de de la zona tratar de que estos proveedores perdón por el perrillo que se metió tratar de que estos proveedores estén tener una lista actualizada de estos proveedores para así nosotros poder satisfacer nuestras necesidades en cuestión de por alguna emergencia o que nos falte algún tipo de producto y para terminar lo que es este capítulo tenemos lo que es la parte material promocional se maneja ahora mucho lo que es el material digital lo que es internet y redes sociales es bien sabido que ahora todos utilizan lo que son las redes sociales y se busca se utilizan durante antes durante y después de la visitación al destino y esto nos va a ayudar si brindamos un buen servicio pues nos va a ayudar en lo que es este en la parte de promoción debemos aprovechar los medios principalmente los medios de comunicación lo que son ruedas de prensa materiales periódicos tanto digitales como como físicos tratar de tener una relación con con ellos tratar de buscar tener lo mayor posible si buscamos varios medios de comunicación pues tratar de que por lo menos uno por semana nos promocione para evitar una una saturación de de nuestro servicio en varios en varios medios y que este la comunicación o la promoción nuestra se extienda por más tiempo que si lo hiciéramos únicamente todos en el mismo lugar nos aseguraríamos que quizás solamente un día las personas lo van a poder observar y lo van a poder y lo van a poder y lo van a poder